Hola, hola. ¿Quién por ahí? Buenas noches. ¿Quién anda por estos rumbos? A ver. ¿Quién por aquí, chicas? Buenas noches a todas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Ok. Ya estamos por aquí por la computadora. Vamos a ver. No me da play, chicas. No lo puedo ver. Ok. A ver. Díganme si se escucha bien. Ok. A ver. Díganme. Hola, Indy. Buenas noches. Qué guapa. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Hola, maestra. Hola, chicas. Mónica Sazueta, Mari Rodríguez. Ay, qué bonita señora. Gracias, chiquitas. Muchas gracias. Hola, maestra. Esperándola. Gracias. Buenas noches, Mayra Alejandra. ¿Cómo seguiste de tus ojitos? Igual, chiquillas. Igual, igual. Pero bueno. Hola, preciosa. Gracias. Hola, saludos. ¿Cómo estás? Yo te bendiga. Gracias. De Puerto Rico. Saludos, Hortencia. Rocío, Graciela, Patricia, Mirta, Satsangari, Silvelena, Consuelo, Jenny, Alma Roque, Iris Rodríguez, Graciela, Jiménez, Bella Ninfa, Satsangari, Mari, Patricia, Rocio Aguilera, Mirta Herrera. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás? Qué bonita se vea. Ay, muchas gracias, chicas. Bueno, pues aquí con un cambio de cabello. Me corté el cabello porque ya lo tenía. Ven que de por sí es bien poquito. Ya lo tenía muy mal tratado de abajo. Me recomendaron pintarlo de un color más oscuro como en esta ocasión, chicas. Y ponerme unos pequeños rayitos para darle luz a la cara y para que no se noten tanto las canas porque pues sí que tengo canas, ¿no, chicas? Y aparte, pues estaba muy güero. Y me dicen, tu cabello muy güero. Luego tu pálida, pues ahí te perdía, ¿verdad? Pero muchos me dicen, te ves más grande, yo me siento cómoda. Entonces, pues vamos a ver qué tal funciona esto, chicas. Pues mi cabello de por sí siempre está mal tratado porque es tan delgadito, chicas, que se maltrata muy rápido de cualquier cosa. Pero bueno, espero que les guste, chicas. Gracias. Y pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Creo, parece que veo un poquito mejor. Hoy hoy no me cuesta tanto trabajo. Se ve estupenda, mil. Muchas gracias, chicas. Muchas, muchas gracias. Y pues me dicen por ahí, ¿te pareces a tu mamá? Les voy a enseñar a mi mamá, chicas. Les voy a enseñar a mi mamá para que vean por qué me dicen que me parezco a mi mamá. Ella es mi mamá. Ella es mi mamá. Vamos a ver. Y ella pues tenía el pelo oscuro. Y entonces así me dicen, ¿te pareces a tu mamá? Y pues sí que lo soy, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Le sienta bien. Gracias a Dios. Mejor que ayer. Yo creo que sí. Pero vamos a ver ahorita que empecemos a trabajar. Ahí está, chicas. Es por eso que me dicen, ¿te pareces a tu mamá? Esta es la razón. Y pues bueno, chicas, pues qué se le hace, ¿verdad? Así soy. Sí se parece. Muchas gracias, güera. Muy guapa. Si se siente bien, qué bueno. Muchas, muchas gracias, chicas. Les digo un poquito de cortecito de cabello, que el poquito largo que tenía ya estaba bien maltratado. Y unos poquitos rayitos, chicas. A ver. Ahí por ahí. Buenas noches, Cindy. Se ve muy guapa. Muchas gracias, Almarru. Obviamente, pues ustedes saben que yo no gasto en esto. Siempre tengo alguien que me lo haga. Entonces, eso es lo bueno y lo bonito, ¿verdad? Pero pues ahí. Ahí vamos, chicas. Vamos a poner a Doña Lourdes en su lugar. Y ya tiré mis tarjetas al suelo. Y pues bueno, chicas. Ahí andamos. Entonces, no las he alcanzado a leer a todos. Hola. Ya que, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Está igualita usted de ella? Sí, chicas. Guau. Las mismas bellas las dos. Gracias. Mayra, sí se parece mucho. Muchas gracias. Ya que, lindale, si ya no te alcanza a leer a del Cruzlanda presente. Guau, lo más importante es que a usted le guste su nuevo grupo. Gracias, chicas. Pero pues también espero que ustedes se sientan a gusto porque yo siento que sí me veo muy diferente a la de ayer, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, pues muchas gracias, chicas. Me gusta su mandil. Gracias, Marisol. Andy Meneses. Ahí está mi mandil. Miren, chicas. Con el logo de las fofuchas de Cinti. Ahí está. Elvira Quispe. Hola, hola. ¿Cómo estás? Pilar, sí, mi Cinti. Se ve bien con ese look. Gracias, chicas. Muchas, muchas gracias. Espero que les guste y que se sientan cómodas ustedes también. ¿Sale? El día de hoy, chicas, no sabía. Estuve, ahora sí que estaba en la pintada del pelo y pensando qué hacer para ustedes, chicas. Gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, chicas, decidimos a qué les parece que hagamos la pluma de Moana, la pluma de linterna verde como como superhéroe y la pluma de Moana como princesa, que no es una princesa, pero casi casi entra. Y la pluma de LOL. Una pluma de LOL. ¿Qué les parece la variedad del día de hoy? A ver, díganme ustedes. Los cambios son muy buenos, mis gracias, chicas. Angélica Martínez, Jessica Cruz. Hola, hoy está espectacular. Muchas gracias, niñas. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias por eso. Y pues bueno, vamos a usar como siempre bolitas del número tres. Muchas gracias, Margarita. Este, bolitas del número tres, tres lápices o plumas, lo que ustedes quieran realizar. Y pues vámonos poco a poco, chicas. Vámonos a ver qué tan rápido avanzamos el día de hoy. Madre, madre. Volaron los lápices, chicas. Aquí están. Ya no tengo tantos, pero los pocos que había volado. A ver, espérenme. Espérenme. Acá anda. Pues bueno, miren, estos son los lápices que me quedan. Ya no he comprado más. Y pues bueno, hoy vamos a hacer el linterna verde, chicas. Y lo vamos a hacer sobre este verde que tenemos aquí. Vamos a hacer a Moana y la vamos a hacer sobre este que es color naranjita. Y vamos a hacer a Luli. Pues también vamos a poner este, este naranjita. ¿Sale? A ver. Bueno, Jennifer Sosa. Hola. Francis Isla. Susa Ojeda. Buenas noches. Mónica Sazueta. Perfecto, Diana. Muy guapa. Gracias. Claro que sí. Gracias. Hola. Buenas noches. Mis buenas noches. Mis buen look. Se le ve genial. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Yo sé que si me veía de sesenta ahorita me veo de ochenta, pero me gusta. Buenas noches, mis. ¿Cómo? Buen look. Se le ve genial. Gracias, chicas. Perfecto. Muy bien. Gloria Simis dice. Está perfecto que nos dé muchas ideas diferentes y variadas. Gracias. Pati Ahumada. Bueno, vamos a empezar. Pues yo creo que vamos a empezar por la que para mí es más complicada porque nunca la he hecho. Bueno, nunca la he hecho así en pluma y menos en una cabecita tan chiquita. De hecho, yo creo que para ella vamos a estar utilizando una cabecita del cinco para hacerle cuadradita a su cabeza a Lul. ¿Sale? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Qué hará esta clase? Vamos a hacer a Lul, a Moana y a Linterna Verde en plumas, chicas. O lápiz, lo que ustedes tengan. Estas muy hermosas menciones. Gracias, chicas. Hola. Ha llegado un gusto verla. Bienvenida, Pucacaru. Pucacaru. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias y qué bueno que les gustó el cambio. Y pues vamos a ver. Ojalá y que así como... Ah, miren, y de hecho los lápices no son rosas los dos. Miren, uno es naranja y uno es rosa. El rosa la vamos a usar para Lul y el naranja para Moana. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Créanme que siempre trato de tener buena actitud. A veces es un poquito difícil por las situaciones diarias, pero no imposibles, chicas. ¿Sale? Hoy sí siento que veo un poquito mejor de ayer. Eso no me queda la menor duda. Y esperemos que como vaya pasando la clase todavía sea mucho mejor o por lo menos nos quedemos a este nivel. Bueno, yo te la visto. Desde Perú es actitud, Miss. Te caes, te levantas. Gracias, Pati. Pues así siempre voy a decir algo. Y si el día que yo no esté, chicas, si ustedes estoy aquí y yo me muero, chicas, recuerden que nunca deben olvidar que el show debe de continuar. Pase lo que pase, chicas. El show debe de continuar. Así que siempre acuérdense de mí con esa frase. Cuando la oigan, acuérdense de mí. El show debe continuar. Vamos a empezar, chicas, chicas. ¿Sale? Voy a traerme esa bolita del número 5 que les digo. Para hacer alul. Traigo una del 4 por aquí y una del 5. Miren. Yo digo que la del 5 para poderle rebajar a gusto, ¿no? Hola, qué guapa. Gracias, Sonic Pop. Muchas gracias. Bueno, se jatantito los lentes en lo que los necesitamos. Y, chicas, pues voy a borrar. Me debe muchos cafés. Pues sí, Satsangari, pero pues ¿a qué horas? Y apenas si tengo tiempo para mí, chiquita. Un día de estos, claro que sí. Bueno, vamos. Aquí lo que yo veo, chicas, es que LOL o LUL o cómo se llame, tiene una cara para empezar de adelante plana, ¿no? Y un poquito entre cuadrada y ovalada. Entonces voy a tratar de tallar un poquito esta esferita, ¿sale? No voy a estar leyendo comentarios, chicas. Muchas gracias, Mari Maldonado. Magda Maldonado. Qué guapa. Gracias, chicas. Muchas gracias. Ana Ruiz. ¿Cómo sigue? Creo que un poquito mejor. Qué guapa, amiga. Felicito. Muchas, muchas gracias. Bueno. Vamos a ver, chicas. Vamos a contagiarnos todas y vamos a trabajar mucho. Vamos a tomar esta esfera del número 5 y vamos a cortar, miren, de la línea de fábrica que es esta. Ahí vamos a bajarla. Ahí está. De la línea de fábrica que es exactamente esta. Así. Vamos a cortar como un centímetro abajo. O sea, le vamos a rebanar aquí esto que queda esta parte plana. Así. Y también la vamos a cortar detrás. ¿Se acuerdan cómo hicimos la carita del señor Frederick o Frederick de U? Bueno, pues algo así muy parecido es lo que vamos a estar haciendo ahorita con nuestra LUL. Yo no sé si sea cuadrada de atrás o plana de atrás, pero yo ya la ando mostrando. Entonces, esperemos que sí. Y pues yo le corté de arriba y le corté de abajo. Y ahora le estaré cortando un poquito los perfiles para lograr un cuadradito así, miren, como una telecita. Pero bueno, vamos a traer la lija y vamos a empezar a lijar para redondear todos esos cortes. Ok. Aguántenme. Miren, ya tenemos aquí nuestra lija, chicas. Y vamos a empezar por lijar todos esos bordes que tiene nuestra cabecita. No bordes. Todos estos donde hicimos los cortes vamos a redondear. Buenas noches, Marina Jaugueri. Casi no se ve la mesa. Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a acomodar. Vamos a tratar de bajar un poquito más. Yo creo que ahí sí se ve, ¿no? A ver, digan ustedes, déjenme ver si no tiene zoom. Ahí está, ahí se ve un poquito más. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar que se vea muy bien. Bueno, ya sacamos este cuadrito de lo que es la esfera del número 5. Esa esfera tenía un contorno de 18.8, chicas. No se ve bien, no, dice Andrea. A ver, vamos a pausar aquí. No se ve bien, díganme. Sí se ve bien, Satsangari. A ver, no se ve bien. ¿Por qué no se ve bien, chicas? Miss, por favor, acomoden la cámara. Ok, a ver. Vamos a ver. Algo, algo tenemos que hacer aquí, pero el chiste es que... Permítanme, chicas. A ver. ¿Qué les parece así? Saludos desde Nesa. Gracias, Miriam Flores. Buenas noches. Hola, hola. A ver. Eneida, gracias. Gracias. Así está bien presente. Sí se ve bien. Muchas gracias. Yo creo que ya se ve bien la mesa, ¿no? Sí se ve, se escucha bien. Buenas noches desde Costa Rica. Gracias. Ya se ve bien. Perfecto, chicas. Repito, cortamos este cuadrito y lo sacamos de una esfera del número 5 con una circunferencia de 18.8, ¿sale? Cortamos todas las orillas. Gracias, chiquita. Adelante y atrás. Y vamos a empezar a redondear todos esos cortes por donde pasamos el pute, chicas, para que esto se vea redondito. Y aquí arriba, chicas, vamos a tratar de hacer un poquito una forma así curvita. Y de los lados también. Hámonos por todos los lados. Sí se ve bien. Perfecto, chicas. Bueno. Voy a cortarle aquí a los lados, chicas, un poquito así como enredondito, porque tampoco quiero que la cabeza quede cuadrada como si fuera un televisor. Quiero que se vea redondita así. Por eso yo les decía entre cuadradita y ovaladita. Y esto lo voy a hacer en las cuatro esquinas. Miren. Ya nada más ahorita vamos a lijar. Listo. Sí, ya se ve bien, miren, la escucho, la escucho, ¿qué? Muy bajito. A ver, chicas. Por favor, necesito que se pongan de acuerdo y que me digan, ¿me escuchan bien o no me escuchan bien? ¿Se oye bien mi voz? No se oye. A ver, yo le voy a poner aquí a ver cómo se oye. Muy bajito. A ver, chicas. Por favor, necesito que se pongan de acuerdo. Yo sí oigo bien, chicas. ¿Me escuchan bien o no me escuchan bien? Natalia Juárez. ¿Se oye bien mi voz? No se oye. A ver, yo le voy a poner. Sí se ve bien, tal vez es deslifrado, pero se ve bien y se escucha bien. Yo sí oigo bien, chicas. Yo tampoco lo veo desfasado, chicas. ¿Qué hacemos? Se escucha y se ve bien, se escucha y se ve bien, van dos. A ver, vamos a ver. Sí se escucha bien. Yo tampoco lo veo desfasado, chicas. Sí se escucha bien. Sí escucho bien. Bueno, pues ahí está, chicas. Las que tenemos esos problemas para escuchar o que se vea desfasado o que se vea borroso o pixeleado, salgan del video y vuelvan a entrar, chiquitas, a ver si esto mejora un poquito para ustedes, ¿sale? ¿Qué estoy haciendo? Estoy guisando todas las orillas para quitar todo donde se ve que se pasó el corte. Queremos matar todos esos filos que dejó nuestra navaja, ¿ok? Está bien, ¿no? Miren, va a quedar del mismo tamaño que al final que la del 3. Todo eso, chicas, al final se los va a tapar el fleco, las coletas, pero, pues bueno, yo ya traté de matar un poquito los filos, chicas. Un poquitito y ya no se ve tanto donde se pasó el cúter, ¿no? Tampoco es como que la haya dejado yo lisita. Sí escucho bien. Perfecto, chicas. Muchas, muchas gracias. Se escucha bien. Déjenme tomar agua. Bueno, continuamos y vamos a empezar, como les dije, con esta que va a ser la lul y yo voy a hacer la lul esta que tiene las dos coletas de colores pastel, ¿sale? Nunca la he hecho, chicas, entonces, por favor, tenganme mucha paciencia. Vamos a tomar color carne y déjenme ir a la imagen para ver qué color voy a poner en la cabeza porque, como les acabo de decir, nunca la había hecho. A ver, ni siquiera se ve porque se ven todas de frente, chicas, pero la vamos a poner rosa, ¿les parece? La vamos a poner rosita y, pues, a ver qué pasa. Aguántenme, ¿eh? Pues, sí. La vamos a poner rosa, chicas. Pero vamos a pintar primero, bueno, vamos a por la primero su carita en la parte de adelante, color carne y en la parte de atrás, como les acabo yo de decir, color rosa, ¿ok? No sé si vaya en otro color, pero yo la voy a poner rosa y ya ustedes, si tienen una mejor información, pues, lo hacen, ¿sale? Vamos a tener un alfilercito de estos de cabecita chiquita, pero, chicas, aquí yo me percato que si yo lo clavo, va a salir por el otro lado. Y yo no quiero accidentes. ¿Qué voy a hacer en este caso, chicas? Bueno, voy a traer mis pinzas de corte y voy a cortar este segurito o alfiler a la mitad sin perder la mitad que no tiene bolita. Sin perderla, agárrenla aquí y pónganla en un lugar seguro, chicas. Yo acá tengo una gomita que es donde clavo las agujas, miren, ahí lo voy a poner y asegúrense de que si se va a ir a la basura, pónganla en un papelito para que no vaya a lastimar a alguien, ¿sale? Y vamos a ponerla, chicas, aquí, aquí en la carita, en medio, pero más abajo que arriba, miren. Ya vieron, quedó más abajo que arriba. Entonces, bueno, ahora sí, vamos, ya está caliente nuestra plancha, vamos a traer el color carne. A ver, aguantenme, me regreso a sus comentarios y me van ayudando con esta muñeca, chicas, porque no sé hacerla, no, no la he hecho. ¿Qué hará? Voy a hacer a Lul, a Moana y a Linterna Verde, chiquitas. Ahí está, ya puse al calor y vamos a poner, chiquitas, silicona a la mitad. Ahora no va el silicona hasta abajo, miren, así. Y vamos a borrar. Vamos a traer nuestro foamy caliente, lo estiramos y cubrimos nuestras heridas, chicas. Miren cómo, cómo le lijamos las orillas, chicas, ya no se ven los filos del corte, ¿ok? Muy bien, ¿qué hará, mis María de los Ángeles? Una Lul, una pluma Lul, chicas, es una pluma chiquitina. Y bueno, vamos a bajar este foamy, chicas, hasta donde llegue. Y se acuerdan que pegamos solo a la mitad, miren, si yo lo bajo, solo baja hasta ahí, porque hasta ahí tiene pegamento. Entonces, justo ahí es donde paso mi tijera, así veo mejor que ayer, chicas. Sin duda veo mejor que ayer. A ver, ahí está. Hoy lo que tengo son los pies hinchados. Y me extraña, porque siempre ando yendo a hacer pipí, chicas, pero, como hoy me senté varias horas a hacérmelo del cabello, pues igual y por eso. A ver, ahí está. Me dice, el foamy tamaño carta es muy grande. Me podré enseñar, porfa, permíteme un segundito. Ahora, ahorita te lo enseño. El foamy tamaño carta, chiquitas, es como este. Y este foamy mide 5, 10, 15, 20, 25, 28 centímetros de alto por 21 de ancho. 28 centímetros de alto por 21 de ancho. Esto es un foamy carta. ¿Sale? Ahí está. Vamos a bajar otra vez nuestro foamy, justo hasta donde haya quedado pegado. Y miren, están bien a la mitad. ¿Sale? Buenas noches, qué guapa, mis muchas gracias, Norma. Muchas gracias. ¿A poco me veo? ¿Me veo? No me veo. Bueno. Ahí está, chicas. Ya está forradita nuestra cara. Si tengo errores, chicas, discúlpenme, no he hecho. Hola, Lili Ortega. Saluda a todas. Gracias. Ahí está. Ya está forrada detrás de adelante. No me quedaron prácticamente imperfecciones. Si les quedaron, pónganle una tira. Si no, trabajen con ella así. Y vamos ahora, chicas, a dibujar los ojos. Voy a salir de mi pantalla. Dice, aquí el tamaño carta lo conocemos también como A4. Sí, eso ya me habían dicho. Eso ya me habían dicho que en otros países es conocido como A4. Voy a quitar los comentarios. Voy a irme a la imagen de Lul para que no digan por qué no les contesté. Y vamos a traer, chicas, nuestra plantilla de círculos. Y vamos a hacer dos círculos. Estas muñecas son ojonas, chicas. Voy a tratar de hacer unos ojos grandes, pero bueno, yo no creo que tan enorme. Si no, esto va a ser más ojos que cara. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que está bien. Y vamos a hacer el del otro lado. Ok, acá, chicas, me quedó más abajo. Entonces, como marqué con lápiz, tengo oportunidad de borrar. Eso es lo bonito. ¿Sale? Déjenme ver. Aquí tengo que centrar porque si no me va a volver a quedar chueco. Y creo que ahí está bien. Perfecto, chicas. Vamos a rellenar de color blanco para que ustedes vean por dónde se quedaron los ojitos. ¿Sale? Es más, como ya sé que están ahí bien ubicados, vamos a traer plumita negra y los vamos a marcar de una vez. ¿Sale? Para que ustedes mismas los vean. Ahí está un ojito. Y por acá está el otro ojito. Miren. ¿Sale? Creo que me quedó un poquito de lado, pero bueno, ya. Vamos a rellenarlos en color blanco. Limpiamos nuestro pincel. Me regreso un ratito a sus comentarios en lo que pintamos estos ojitos. ¿Sale? Donde estamos y dice... Buenas noches, voy llegando que voy a hacer tres plumitas, chicas. Tres plumitas más. Estamos empezando con una lul. Y después de ahí nos vamos a ir con una moana. Y después con un linterna verde. ¿Ok? Miren. Ahí está un ojito. Ahora pintaremos por acá el otro. Y vamos ahora a hacerle pestañitas, chicas. ¿Sale? Déjenme voy a parar acá un poquito. Pestañitas para que en lo que se seca. Y también vamos a traer, chicas, de una vez, nuestro rubor para ponerle sus chapitas. A ver. Tenemos por aquí el rubor. Tono 28, color durazno, marca visión. ¿Sale? Y vamos a poner unas chapitas aquí. Unas chapitas acá. Y ¿saben qué, chicas? Sigo inconvencida porque un ojo está más para abajo. Lo dejamos así y lo corrigimos. ¿Mis dejanos pinceles en el agua? No. Ya cuando acabé de trabajar, no. Pero como hace rato estaba trabajando, pues están en el agua. Pero si ya ahorita me voy a dormir, los enjuago y los saco del agua. Bueno, no es tanto, pero no me gusta, chicas. No me gusta cómo se ve. Entonces, déjenme borrar esto y marcar el ojo. A mí es una pregunta. ¿Están hablando de explicarme cómo se paga por el Express con tarjeta, chiquita? Con tarjeta. Porque yo ya estuve buscando la manera de pagar por medio de Oxxo o por otro lado y no se puede. Si alguien sabe ese dato, ayúdennos, por favor, así. Hola, buenas noches. Hola. Híjole. Bueno. La vamos a dejar así para darle prisa a esto. Pero hay que tener en cuenta que sí me quedó muy ligero, pero más abajo un ojito que otro. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a dejarla así, gracias. Y bueno, me voy a ir a la imagen para ver los ojos. Y pues, bueno, lo que acabo de ver es que yo estos ojitos llevan, vamos a tomar un pincel negro, llevan solamente una pestañita, chicas. Por eso la voy a hacer con esto. Que termina así, como en piquito. ¿Sale? Lo mismo vamos a hacer por acá. Así, miren, terminan así en piquito. Y veo que tiene, y por eso voy a usar yo mi pluma, unas micro pestañitas abajo de ese piquito. Así, como palitos. ¿Se alcanza a ver? Solo así. Yo le puse cuatro. Tres, cuatro. Cejas, chicas, las lleva en color rosa. Vamos a ver qué tal pinta este plumbón. Bueno. Lleva dos cejitas, chicas, chiquitas, en color rosita. Así. Porque las lleva nada más como palitos. Y lleva una, una, este, boquita, chicas, muy, muy chiquita. Porque si las lleva chiquitas, como unos pequeños labios. Y bueno, pues obviamente ustedes no lo ven aquí, pero yo sí. Entonces, voy a traer pinturita rosa y un pincel desgadito para poder marcar esa sombrecita. ¿Sale? A ver, pinturita rosa. ¿Dónde estás? Es que tengo una que está clarita, chicas, y me gusta. ¿Y dónde andará? ¿Quién sabe? Tengo esta que es como color salmón. No, bueno, no es como color salmón. Es color salmón. Y esa es la que vamos a usar para pintar. Uy, ya estoy, ya está tieso. Miren. Miren esto. Dios. Vamos a hacer un pequeño pincel delgadito para rellenar esos labios chiquitos, chicas. No las estoy leyendo, ¿eh? Vamos a ver si funciona con esta pintura así. Bueno, yo ya la pinté ahorita que se seque. Ahí se ve. Y vamos a pintar sus ojos de adentro. Son verde agua, chicas. Porque ella lleva, de hecho, en su vestido lleva verde agua. Y sus ojos de ella son así. Y no sé, yo no sé si tenga verde agua. Vamos a buscar aquí entre las cosas y pinturas que tenemos. Tengo este verde, pero no es verde agua. Miren, es como verde neón. Entonces, yo no sé si tenga verde agua. Déjenme seguir en mi búsqueda. Y es que esto lo acabo de decidir, chicas. Hacer esto lo acabo de decidir. Y si tenemos, miren, miren, tenemos verde agua. ¡Wow! Bueno. Y está buena, miren. Perfecto, perfecto. Bueno. Saludos, mis gracias. Buenas noches. Saludos desde Tizayuca. Gracias, Eudelia. Buenas noches. Bueno, vamos a dibujar un círculo. Dentro de este círculo, chicas, pero que no lo cubra por completo. Ahí está. Vamos a esperar a que seque para poder rellenar la parte negra. Y mientras vamos a ir haciendo lo que será su fleco. Su fleco también, chicas, es de varios colores. Y yo aquí veo que lleva morado, verde agua y rosa. Y esos son los colores que me voy a traer en este momento, miren. Acá tengo pedacería y me va a quedar perfecto. Miren mi pedacería, eh. Vean esto. Y me va a quedar perfecto. Aquí está el verde agua. Acá tenemos el rosa. Y vamos a traer ahora un poquito de lila. Vamos a ver dónde anda. Acá anda. Acá anda el lila. Aquí está, chicas, miren. Estos tres colores son los que vamos a ocupar para su fleco. Y bueno. Voy a cortar un pedacito de cada uno para poderlos manejar mejor. Ahora el rosa. Bueno. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, chicas, miren. Voy a tomar mis tres colores. Así juntitos. Y así juntitos voy a cortar como si fuera solamente hacer un solo fleco, miren. Ok. Así. Pero qué voy a hacer, chicas. Como esto va en tres partes. Bueno, pues yo los voy a cortar en tres partes iguales, miren. Uno. Dos y tres. Y voy a agarrar el rosa de aquí, el morado de aquí y el verde de aquí. ¿Sale? Si ustedes van a hacer varias como estas, pues ocupen estos y denle la misma combinación nada más que en diferente orden. ¿Ok? Bueno. Natalia, mis, yo hice una luz rosa, celeste y morado. A mi hija le encantan. Perfecto. Eso se trata, chicas. Bueno, vamos a tomar el pegamento instantáneo. Y vamos a pegar y a unir aquí. Y de hecho tratando de unirlo sobre el vidrio. ¿Por qué? Porque si se llega a quedar pegado, pues lo podemos despegar con el cúter, miren. ¿Sale? Yo lo estoy haciendo así. Yo espero que esto me dé resultado, ¿eh? Vamos a ver. Miren. Y no, no quiere pegar muy bien. Si vemos que no pega, chicas, bueno, pues los cortamos por aparte a todos. A ver, vamos a esperarnos unos segundos por ahí. ¿Sale? Una vez que ya esté pegado, vamos a empezar a cortar en tiras, miren. Una, dos, tres. Híjole, ahí ya se despegó. A ver, acá. Una, dos, tres. Esos parece que quedaron bien pegados. Vamos a ver si es cierto. Y vamos a tratar de unirle el morado a fuerzas. Suave, mi, buenas noches, saludos desde Guadalajara. Hola, nena, saludos desde Puebla, chiquita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, en lo que esto agarra firmeza, que de verdad pegue, chicas, vamos a hacer lo que van a hacer las coletas. Sandy Menecia, no conoces el personaje, pero fui a buscar a Google y se ve muy bien con esos colores. Vamos a esperar, yo también la fui a buscar apenas ahorita y vamos a esperar que nos quede muy bien. Y vemos que ella tiene unas orejitas y un cuernito de unicornio. Tiene flores en la cabeza y tiene dos coletas. Sus coletas son blancas y en cada coleta lleva un rayito rosa y un rayito verde agua. Bueno, vámonos con un color blanco. Déjenme traer una hoja. Tengo por acá un pedazo de hoja, miren. Y vamos a empezar por cortar, chicas, dos orejas chiquitas rositas y después las vamos a pegar al blanco. ¿Sale? Una por aquí, otra por acá. Ahí está. Listo. Vamos a crear un pedacito de blanco y las vamos a pegar sobre este color para tener listas las orejitas. ¿Sale? Ponemos pegamento y pegamos estos dos triangulitos. Uno por acá, otro por acá. ¿Listo? Ahí está. Y ahora vamos a cortar por alrededor dejando un filito. Ahí está. Miren. Y ahora con este hacemos lo mismo. No las estoy leyendo, chicas. No estoy en esa imagen. Ahí tenemos ya las dos orejitas. Quitamos el resto. Y vamos a hacer ahora las coletas. Vamos a ver si nos salen. Sobre todo, chicas, que nos salgan también bien del tamaño porque, porque pues ella es una carita muy chiquita, ¿no? Entonces ya tengo una por aquí y vamos a cortarlas al mismo tiempo. Según yo, así es también. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Ahí está. Una. Solo le voy a hacer aquí un corte, como un redondito para que embone aquí en su cabeza, miren. Y también a este. A ver. Yo creo que este me quedó más grande. Y bueno, ya que tengamos las dos coletitas, chicas, así. Esto se los voy a dejar marcado. Vamos a ver si esto agarra bien, a ver si no se despega ahorita con el calor. Y lo voy a llevar al calor así, tal cual, chicas. Tal cual. Para que tome esta forma ondita que siempre me gusta encontrar. ¿Ok? Miren, no se ha despegado, gracias a Dios. Y bueno. Vamos a quitarla de ahí y la vamos a poner acá. Ahorita vemos si se adapta. Vamos aquí para que se forme. Listo. Miren. ¿Qué voy a hacer, chicas? Bueno. Para empezar le voy a cortar un poquito porque está demasiado larga. Y ahora sí, la vamos a ubicar aquí. Y vamos a tratar de ponerla así por alrededor. Ok. Me regreso un poquito a sus comentarios. Recuerden que los voy leyendo muy poco a poco, chicas. Saludos desde San Luis. Gracias. Hola, Mari González. Hola, hola. Bueno, vamos a poner por aquí. Pegamento y a fijar esto que va a ser el fleco. Y como les dije, las orejas prácticamente, las orejas, las cejas prácticamente ya se secaron, ya se taparon y no se ven que es lo que yo les decía al principio. Que se queden ahí pegaditos, miren, no quieren, están rebeldes, pero ahorita los vamos a pegar porque los vamos a pegar. Vamos a ver, ahí está. Ahora vamos a pegar las coletas. Pero antes vamos a hacerles su rayito a cada uno. A cada coleta un rayito. Les digo, yo acabo de ver en la imagen que un rayito es rosa y el otro rayito es verde. Vamos a ver si eso es cierto. Es la misma forma de la coleta, pero delgadita y más chiquita, chicas. Vamos a ver. Ustedes como el chavo, solo tengan mi paciencia. Ya les dije yo, esto se los dejo bien marcaditos. Ustedes ni sufran por eso. Vamos a poner pegamento, chicas, miren. Y vamos a pegar uno sobre una coletita. Así. Y el otro sobre la otra. Ahí está. Vamos a tomar, chicas. Y vamos a poner pegamento aquí en la parte blanca. Y las vamos a pegar aquí. Una de este lado. Déjenme regresar a la imagen. Ok. Y otra de este lado. No pega. Ya vi que el rebelde es el color verde, chicas. Miren, porque ni de aquí, ni de aquí pegó tan bien. Vamos a pegar primero bien de aquí. Para entonces darle paso a la coleta. Miren cómo está rebeldote, rebeldote. Yo creo que le voy a pegar con silicón, chicas. Porque no quiere. Y tampoco vamos a estar peleando con él toda la noche. Vamos a dejarla tantito ahí. En lo que tenemos un poquito de dorado para el cuerno, chicas. Vamos a pegar, en este caso, diamantado, chicas. Para que brille bonito. Y bueno, ahí ya le vamos a hacer un cuernito, chicas. Bastante sencillo. Porque es una pluma, recuérdenlo. Porque es una pluma. Este va a ser el cuernito. Vamos a ponerlo por aquí arriba, chicas. Creo que también esto ya ni tiene casi resistol y por eso está rebelde. Y yo echándole la culpa al verde, ¿no? Bueno, vamos a esperar aquí el que pegue. Así en medio. Y bueno, vamos a llenar este frasquito. Y ahorita, chicas, lo que voy a hacer es perforar florecitas. Y las florecitas van de los mismos colores que va el cabello. Rosa, lila y verde. Vamos a traer florecitas. A ver, ¿dónde estás? Perforadora mía. Perforadora mía. Acá está. Bueno. Miren. Ya tenemos aquí y vamos a cortar dos de cada color. Una verde. Miren. Ay, no, es que de que están rebeldes las cosas en esta casa. Ni quien las aguante. Otra por aquí. Dos verdes tenemos. Ahora vamos a cortar dos en color lila. Vamos a ver qué tal corta este. Uno. Este sí, miren. Como está más firme este comi, este sí lo corta bien. Y vamos a ver qué lata nos da con el rosa porque no está tan rígido. Y miren, ese sí lo cortó bien. ¿Qué pasa con el murado, chicas? Que está un poquito grueso y como chicloso. Miren, ahí está. Vamos a tomar. Y yo creo donde se me falta una rosa. ¿Dónde está? Acá, mira. Vamos a tomar nuestra carita y vamos a poner nuestras florecitas aquí. Ok, miren. Pegamento y vamos a empezar poniendo una de color rosa. Luego, una morada. Luego, una... Ay, que se quede. Luego, una verde. Así encima, chicas, para que alcance varios colores. Luego, otra rosa. Otra morada. Ya no alcanza la otra verde, chicas. Pero bueno, ya quedó en medio, miren. ¿Vale? Vamos a pintar ahora la parte negrita de sus ojos. Y para no perderle aquí, no equivocarme, yo voy a tomar un acocador, chiquillas. Un acocador de estos, miren. O lo pueden hacer con la colita de un pincel. Y vamos a poner un círculo por aquí, miren. Bien, estas muñecas no me gustan, chicas, eh. No me gustan, pero bueno. Ahí está, miren. No sé, no sé, no sé qué les parezco a ustedes. No sé si ustedes crean que sí se parece o no se parece, pero... Créanme que hice mi mejor esfuerzo. Les faltan las orejas. Todavía no acabamos. Esto es... Por eso empecé por ellas. Siento que es la más difícil. Y vamos a poner por aquí una orejita. Al lado del cuerno. Y del otro. Y del otro lado, pues vamos a poner la otra. ¿Ok? Ahí tiene ya sus orejitas. ¿Sale? Entonces, ahora vámonos al cuerpo. Pero déjenme leer tantito. Dice Luz Helena. Hola, ¿cómo estás? Andy Meneses. Luz Helena. Andy Meneses. Tamaño carta diamantado. Tamaño carta de una treinta. El diamantado. ¿Dónde, chicas? Bien caro, ¿verdad? Parisina tamaño carta. Acá donde yo vivo cinco a ocho. El diamantado carta. Sí, chicas. Nos tomaron el pelo. Están carísimos. Mis andas de Fumi. Muy caro en Parisina. En veintiséis. El pliego de Fumi. Saludos desde San Luis. Gracias, Viri Taylor. Lio Ortega. Wow. Susan. Gracias, chiquita. Luis Elis Cuadrado. Big Tracy. Se ve muy guapa con su cabello suelto. Gracias, chiquita. Es que hoy, hoy me pinté el cabello, chicas. Miren. Hoy mi cabello es oscuro con rayitos. Bueno. Vamos ahora a hacer el cuerpo, chicas. ¿Vale? No, no. De verdad que yo veo a la muñequita y digo, qué fea es. Pero bueno, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Voy a tomar un piquito de este palito y voy a hacer un circulito aquí en medio de la boquita. Así lo lleva, ¿eh? No es cosa mía. Así lo estoy viendo. Muchas gracias, chicas, por todas esas floresotas que me han aventado el día de hoy. Si estaba insegura con mi corte, con mi cabello, pues ya no. Hola, Fanny Cayama. ¿Cómo estás? Vamos a tomar lo mismo de todos los días. Vamos a tomar este que es el molde del cuerpo. Y vamos a cortar para hacer su cuerpo, chicas. ¿Sale? Acuérdense que para ella estaremos usando un lápiz en color rosa. Yo casi no tengo lápices de colores, pero hoy sí había uno rosa. Pues usamos el rosa, ¿verdad? Porque ella lleva rosa. Entonces, vamos a tomar nuestro molde. Le vamos a poner silicón al principio, pero solo a la mitad. Hola, muy bonita. Gracias, Daisy Cruz. Y vamos a empezar a enrollar a lo largo, chicas. Así, miren. Para formar este cuerpecito. ¿Sale? Cerramos por aquí. Y vamos a ver cómo es su ropa, chicas. Ella lleva una blusita blanca con rosa. Sí lleva cuello, así que le vamos a hacer su cuello antes de continuar. Sí lleva un cuello. Tomé una tira de 1.5 y la vamos a enrollar. Y se la vamos a ir probando al cuerpo, chicas. A ver si le entra. Miren. Ahí está. Ahí está. Y vamos a ir probando aquí en este hueco. Ahí está. Y como vemos que entró sin problemas. Aquí cortamos y cerramos este rollito. que va a ser el cuello. Y ahora sí. Vamos a fijarnos que queden las uniones encontradas. O sea, aquí atrás la del cuello y aquí atrás la del cuerpo. Miren. Ahí están las dos uniones. ¿Sale? ¿Ya vieron? Y bueno, ya que está dentro del cuellito, vamos a meter un poquito de pegamento para que ya no se nos vaya a mover. ¿Sale? Ahí está. Y ahora vamos a tomar lo que va a ser la faldita, chicas. Lleva 3 falditas esta muñecona. Y vamos a tratar de hacerlas muy bellas. 3 falditas y precisamente las lleva de los 3 colores que estamos usando. Que es el verde, el rosa y el lila. Entonces, vamos a hacer 3 falditas, chicas. Vamos a cortar 3 circulitos. No los vamos a hacer muy grandes porque, pues, de por sí va a llevar 3 y ya es bastante. Miren, ya tengo aquí el color rosa. Vamos a traer para acá el color verde. Y vamos a traer ahora el último, el color lila. ¿Ok? Estos son los mismos retazos que encontré. ¿Ya vieron? Y aquí, chicas, pues, nos vamos a tardar un poquito más. Porque le vamos a hacer holanes. ¿Se acuerdan cómo hicimos la falda de Bella, la falda de Cenicienta? Bueno. Pues, así mismo las vamos a hacer pero en chiquitas mismo. Vamos a doblar a la mitad y después a la otra mitad. Y cortamos. ¿Listo? Vamos a tomar la otra. Y lo mismo, chicas. A la mitad, a la otra mitad y cortamos. Luego, a la mitad, a la otra mitad y cortamos. ¿Listo? Y vamos a hacerle los 8 dobleces que le hacemos siempre a este tipo de falditas. ¿Sale? Hola, mis buenas noches. Se han dado un poco ausente por cuestiones de salud. Pero mando un gran abrazo. Espero ustedes anden mucho mejor de salud. Primero, Dios, chiquita. Las dos vamos a estar bien. Sonifer Valdés, qué tierna. Gracias, chicas. Miren, a la mitad y le damos calor justo en el doblez. ¿Sale? Apachurramos por aquí para que se marque ese doblez. Y miren, si yo abro, ahí se queda marcadito. Ahora vamos a doblar al lado contrario y vamos a volver a dar calor en estos dobleces. ¿Sale? Listo. Vamos ahora a marcar con nuestros dedos. Y ahí ya tenemos 4 dobleces marcados. Ahora vamos a marcar el tercer doblez, miren, así. Y al calor. Esto se lo estoy enseñando con esta, chicas. Pero las otras las voy a hacer sin estarles diciendo. Está quedando súper gracias, chicas. Buenas noches, mis llegando tarde. Bienvenida, nena. Miren, ya tenemos un doblez más y uno más en el hueco donde no hay un doblez. ¿Sale? Lo llevamos al calor. Listo. Y doblamos. Y tenemos al final, chicas, un círculo con 8 líneas. ¿Qué voy a hacer, chicas? Bueno, pues voy a tomar mi pegamento y voy a poner en cada final del doblez un toquecito y pego aquí. A todos, chicas, miren. Un toquecito y cierro. Solamente en las puntitas. ¿Sale? Otro más. Vamos a hacerlo 8 veces en cada una de las faldas. Por eso les dije que esta faldita era la más difícil. Porque lleva 3 faldas. Bueno, que esta plumita era la más difícil. ¿Sale? ¿Sale? Ahí vamos. Nos hacen falta todavía 1, 2, 3. Miren. Ahí estamos ya 2, 2, 4, 6. A ver, uno más por aquí. Otro más aquí. Es poniendo un poquito de pegamento en cada una de los finales de estos dobleces. Y al final, chicas, nos queda algo así. Pero yo lo quiero usar al revés. Entonces, con mucho cuidado, lo vamos a voltear para que se vea así del otro lado. Así. ¿Ok? Lo mismo, chicas, lo vamos a hacer con las otras. Gracias, Ivonne. Muchas gracias. Con las otras 2 falditas. Pero vamos a ver el orden que lleva. La verde va hasta arriba. Vamos a hacer la rosa y la morada para irnos rapidito. ¿Sale? Ahí está. Uy, se quiere ir la luz, chicas. Se quiere ir la luz, eh. Se bajó. Esperemos que no se vayas más. Ya ni si así ya la apague. Creo que no. Bueno, pero no creo que a esta hora me la corten, ¿verdad? Se pausó, es mi internet. No, es que se quiere ir la luz, chicas. ¿En qué precio se hace el lápiz? Lápiz es todos los doy en 65, chicas. Y más porque no llevan pies. 65 y no es cierto, perdón. 55 y 45 de mayoreo. Ahí está, miren. Ya tiene sus 8 líneas. Y lo mismo vamos a marcar en este día. ¿Sale? Lía Ortega, Loris Sánchez, Zulicataya. Terminó, ya no vi. Marisela Rivera de León. Dice, terminó el baño. Sí, chicas, en un día se lo echaron. Ahora sí que en un día don Pedro quitó el azulejo. Y en otro día pusieron el azulejo. Sí, sí, creo terminado, chicas. De hecho, se los enseñé terminado. No sé si lo vieron. No sé si alguna de ustedes lo vio terminado. Ahí está. Está hermosa. Gracias, Marisela. Ivonne, hola mis saludos. Hola, Ivonne Hernández. Unic Pop, sí, sí lo vieron, ¿verdad? Gracias por sus enseñanzas. Gracias a ustedes por estar aquí, chicas. Muchas gracias, porque nunca me dejan solita. Espérenme, que aquí ya me perdí con los dobleces. A ver, vamos a ver si tenemos ocho dobleces. No, nos hace falta uno más. Jens Mesa, hola, chiquita. Bueno, voy a cerrar los dobleces de mis dos falditas, chicas. Así que ustedes solamente miren. Acuérdense que estos están rebeldes. Miren, es el morado el rebelde y yo pensando que era el verde. Y el verde pegó de volada. ¿Sí vieron? Esta falda, chicas, esta falda fue un fracaso. No me quedó bien, porque resulta que en vez de ocho tiene diez dobleces. Entonces, no sé qué fue lo que hice. Perdónenme, por favor, me regreso y vuelvo a hacer otro nuevamente. Le voy a hacer otro lila a ver si pega mejor. Voy a traer este otro. Déjenme marcar. Perdónenme por la falla, chicas, eh. Hola, dice, llegando tarde. Hola, Berita Sosa. No te preocupes que aquí también empecé un poquito tarde y aparte nos estamos tardando mucho con esta muñecona. Pero bueno, agarren, agarren la clase. Vamos de nuevo a la mitad. Ahí está aplastadito. Luego a la otra mitad. Aplastadito. Otra mitad. Les digo que ya, ya no había sabido qué hice. Hola, Elizabeth Zuni y Gaberito Sosa. Hola, hola. Y ahí va para la otra mitad. Ahí está. Ahora sí tenemos ocho dobleces y los vamos a cerrar. Sale puntita, pegamento y cerramos así. Ahí van dos. Con este serían tres. Miren cómo anda el rebeldón. Con este cuatro. Ahora sí nos salieron ocho. Con este son cinco. Con este nuevo seis. Ocho. Sí tenemos ocho dobleces, chicas. Siete. Mis propone... Perdón, me tiene promociones de aula. Es que... Uy, chalas. Ya se me subió, chicas. Es que me quedé sin plata y ya no pude comprar. Pero ya vendí algunas piezas y ya junté. Pues todas mis piezas están a cuatro por cien. Y recuerda que todavía los dulceros están en moldes para los dieciséis dulceros en ciento cincuenta. Esa es la promoción que tenemos. Vamos a dejarlo que pegue bien y ahorita lo volteamos. Y vamos a cerrar de una vez este. Uno. Dos. Tres. Ahí vamos, chicas. Ya vamos a apurarnos. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Quién se va a quedar conmigo hasta el final, chicas? Porque yo creo que vamos a terminar un poquito más tarde. Como una media hora más tarde. Ahí están ocho dobleces. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar volteando primero el lila, que es el que ya pegamos. Ahí quedó. Ahora vamos a voltear el rosa. También ahí quedó. Y vamos a empezar a ponerlo en este cuerpo. ¿Sale? Déjenme leer un poquito. Desde Argentina. Hola, Marta Esmeralda. Mis, qué bonita se ve con su cabello corto. Muchas gracias, chiquitas. Ana Guamán. Buenas noches. Gracias. Gracias, mis. Le envío WhatsApp. Claro que sí, Annalie Art. Unic Pop. Yo, mis. Annalie Yo. Muchas gracias, chicas. Yo, 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 yo. Se los agradezco. Vamos a ver el orden de nuevo. De la faldita y hasta abajo. Lleva el color lila, chicas. Y miren. Vamos a empezar metiendo esta faldita. Y la vamos a llevar más abajo de la mitad, miren. Más abajito de la mitad. Y así como ya está puesta, metan por abajo su brochita. Pónganle pegamento. Para que ahí se quede bien fijadita esta faldita morada. Después, vamos a meter la rosa. Ok. Y vamos a tratar de que embone con la de abajo, miren. Ya vieron, ahí se ven ya dos falditas. Y bueno, esta la voy a subir tantito. Y voy a poner pegamento aquí sobre la morada. Para después bajar esta otra. De hecho, si ustedes se fijan, esta quedó más abierta. Pero se ve bien. Y ahora vamos a meter lo que va a ser la color verde. ¿Vale? Con cuidado, con calmita. Y la vamos a meter. Y que embone. Uy, ya se me bajaron las otras. Que embone con la rosa. Ahí está. Es que si se fijan, quedó más cerrada. De hecho, chicas, yo creo que la vamos... Miren, ya se sacó toda. La vamos a hacer diferente. Vamos a meter primero... Bueno, estas ya se quedaron embonadas. Ahí está. Vamos a meter primero la verde. Voy a meter aquí silicón de nuevo. Para meter el lápiz. Porque jale tan fuerte que se vino con... ¿Sale? Vamos a meter primero la verde, chicas. Que es la que está más cerrada. ¿Sale? Ahí está. Vamos a poner pegamento. ¿Listo? La subimos un poquito y ahí la fijamos. Ahí está. Ahora vamos a poner pegamento en la cintura de la verde. Y vamos a meter la rosa. ¿Sale? A lo mejor el orden no es tan importante. Ya la pusimos así. Ahí está. Y ahora, después de la rosa, vamos a poner la morada. Que está abierta, pero no está tan, tan abierta. Como... Más bien, tan, tan cerrada como la... Como la verde, que por eso ni bajaba. Ahí está. Ahora sí, chicas. Ya nos quedaron ahí tres solanes de faldita. Miren. ¿Sale? Tres solanes. Ustedes traten de que cierren todas las parejitas. Para que puedan embonar una con otra. Pero ahí están los tres colores que necesitamos. Y ahora vamos a traer el verde agua. Y vamos a hacerle una blusita verde agua. ¿Ok? Miren. Vamos a hacerle una blusita. Pero a la blusita le vamos a hacer un cuellito antes de colocársela. Así. Vamos a fijarnos que la unión quede hacia atrás. Y vamos a poner esta como su blusita. Miren. ¿Sale? Vamos a acomodarla muy bien. Aguántenme. Vamos a acomodarla muy bien. La vamos a pegar por aquí. Y vamos a rodear. Ahí está. Así. Miren como aquí se desacomoda un poquito el color carne. ¿Ya vieron? Entonces peguen muy bien para que esto no suceda. Ahí está. Vamos a cerrarla de aquí atrás. Así haciendo este efecto como pinza. Y cortamos el exceso. Ya nos quedó bien pegadita. Y ahora vamos a tomar un poquito de color blanco. Para hacerle la parte de adelante. ¿Cómo es la parte de adelante? Bueno. Va así. Estos chicas solo como si fuera el adorno de su blusa. Miren. Es esta partecita así. Y ya estaba aquí en medio. Déjenme darles redondez aquí. Y la vamos a pegar aquí. Miren. Aquí que la otra parte de abajo. La pego y se las muestro. Para que ustedes la aprecien. ¿Sale? Así chicas. Esta es la parte de adelante. Vamos a pegar desde ahorita su cabeza. Para que esto se vaya viendo más formado. Ya nada más nos faltan los brazos chicas. Porque acuérdense que nuestras muñequitas. Déjenme. ¿Saben qué? Es que no me gusta que quede esto así en desorden. Déjenme emparejárselo. Eso. Y ya otra parejito le volvemos a meter el cuello. Y ya. Porque si no, no me gusta chicas. Ya no se ve el problema. Ya metimos el cuellito. Y recuerden que vamos a poner por aquí. Una gotita de pegamento. Para que el cuellito ya no se nos mueva. Ahí están. Un toquecito de pegamento. Y otro toquecito por acá. Y vamos a ponerle aquí encima. Para pegar su cabeza. Ahorita le vamos a hacer. Sus puntos de luz. Mientras nos vamos a quedar ahí unos segundos a que pegue. Y ahorita que le pongamos los puntos de luz. Claro que cambia la cara. Ahí está. Vamos a caer. Un poquito de pintura. Y ahí tiene uno. Y otro puntito. Y por último chicas. Miren. Ahí vamos. Vamos a hacer sus manos. A mí de verdad chicas. De verdad. A lo mejor por eso ni me inspira tanto. No me gusta esta muñeca. Y si no me quedó bien. No sé para ustedes porque yo no las conozco bien. Pues peor tantito. Pero no me gusta. Así que si no les gusta esta clase lo entiendo. También recuerden que cada clase son tres plumas. Y si pagan cien pesos les mando moldes para tres, cuatro clases. O sea, doce plumas por cien chicas. Ahí está. Ya pusimos la otra. A lo mejor lo que le faltó esta. Este. Para parecerse más chicas. Es que sea todavía un poco más ojona. No sé ustedes qué opinan. Pero yo creo que era más ojona. Pero si de por sí así no me gusta. Imagínense la más ojonada. Pero bueno, yo opino eso. ¿Qué opina? ¿Qué opina el público? Hola, buenas noches, mis. ¿Está al revés? La falda rosa. ¿Cómo al revés? Ah, ya lo vi. Oh, sí. ¿Les digo? Pero gracias, chiquitas. Gracias. Ahí está. Qué tierna, Dios santo. ¿Cómo crees? Bueno, de hecho, la cabeza está pegada y no está centrada. Ahorita se la vamos a centrar. Le faltan unos botones rosas que lleva aquí al frente. Ahorita se los vamos a poner. Y sus manos. Bien. Vamos a pegar con silicón. Aunque se tarde un poquito más total. Ya perdimos tiempo. Ahora sí, yo creo que ahí está centradita. Me espero a que se endurezca. Mis, la falda rosa está al revés. Sí, chicas, ya vi. Hola, mis. Buenas noches. Se ve mejor que ayer. Sí, me siento mejor, chicas. Sí, mi ánimo está mejor también. Sí, mi vista está mejor que ayer. Espero que mañana esté todavía mejor. Sí, se parece, mis. No se preocupe. Gracias, chicas. Gracias, gracias. Y bueno, pues por último le vamos a poner sus manitas y sus botones. Sin olvidar que los... Los... Que los, este... Deditos pulgares van hacia arriba acá. ¿Sale? Uno por acá. Sí, tienen razón con la faldita rosa. Bueno. Pues imagínense si ahorita le muevo la faldita rosa, ¿verdad? Pero, pues como ustedes van a saber perfectamente dónde estuvo el error, pues ya no lo repitan en la suya. ¿Sale? Y vamos a poner por aquí uno y dos botoncitos rosas, chicas. Y ahí está nuestra lul del día de hoy. No está... No está... No muy agradable para mí. Pluma de lul. ¿Sale? Buenas noches, Juanita. Aquí como en todas tus clases. Muchas gracias, Juanita. Como el Papa Juanita siempre fiel. Ahí está. Y bueno. Con todo y mi clase, este... Atropellada. Pues continuamos rapidito. Y nos vamos con Moana, chicas. Espero que nos dé tiempo. Y esto no también nos quita un chorro de tiempo porque ya lleva chinos. Es un rollo también. Pero bueno. Vamos a echarle ganas. Ya para gustos, profes. Si se tiene una dulzura. Oh, no entendí. Ya para gustos, profes. Si se parece. Aunque comparto que no tiene la dulzura de una muñeca. ¿Verdad que no? Pero ni la mía ni las otras, chicas. Yo creo que no son bonitas las muñecas. Bueno. La faldita se ve... Bien... Ay, Dios. Ya lo perdí. Para mí tampoco. ¿Verdad que no? Se ve bien realza la faldita. Pero la faldita se ve bien realza la faldita. Muy bien. Pues ahí están, chicas. Vamos a poner un alfilecito. Vamos a traer foamy en color camel porque nuestra Moana es morenita. Y vamos a traer color negro para lo que será su cabello. ¿Sale? Bueno. Color camel al calor. Silicón a esta pieza. ¿Listo? Estiramos, cubrimos y bajamos sobando para que estire, baje y pegue nuestro homie. Buenas noches. ¿Cómo sigue esa lul? Mejor, chicas. Si le quedó bonito. Yo tampoco la conozco. Bien, gracias. No, mis. Están bien feas. Están mejor las cabas pas. Sí, ¿verdad? Pero pues miren. Tan pedida la lul. Y de verdad que veo que es una muñeca que se vende bastante, chicas. Pero bueno. Ahí está, chicas. De todo un poco. Hola. Andy, lo que le ayuda un poco a la muñequita son los colores. De hecho, por eso lo escogí a ella. Ahí está. La carita en color camel. Ahora vamos a forrar la parte de su cabeza que es en color negro. ¿Listo? Hola, Rodríguez. Hola. Todo lo que haces está bonito. Gracias a la 3 de circunferencia, 14.1 centímetros. Así es, chicas. Muchas gracias, Juanita. Esferitas del número 3. Cabecita de 14.1 de circunferencia. Pero a lul la hicimos con una bolita del número 5. Circunferencia de 18.8. Y la cortamos hasta lograr el cuadrito de su cara. Que prácticamente queda del mismo tamaño de una bolita del 3. Pero en planita. ¿Vale? Bueno. Vamos ahora, chicas, a hacer la cara para Moana. Y bueno, ustedes ya saben la cara de mis muñecas. Vamos a hacer este tipo de ojo igualito que le hicimos a todas las princesas. Se las vamos a hacer a Moana. Para que no se vea desigual. Voy a forrar. A forrar. A pintar de blanco. Para que ustedes vean por dónde pasé yo mi lápiz. ¿Ok? A ver, capito. Aquí está. Y bueno. Vamos a pintar estos ojitos. Uno. Y dos. Y dos. espérenme ahora sí ya está aquí chicas vamos en lo que se seque a su blanco chicas vamos a hacer chinos unos chinos para moami ¿sale? no es tan china alborotada como es por ejemplo valiente, pero si lleva muchos chinitos chicas entonces vamos a tomar nuestra regla y vamos a ir cortando chicas en tiras sin llegar a cortar hasta la parte de arriba ¿sale? miren la primera tanda de cabellitos va a ser de este tamaño porque este es para la parte de atrás de este tamaño lleva 2, 4, 6, 8 9 tiras chicas y de ahí vamos a cortar 1, 2, 3 paquetitos de 3 tiras aquí estoy cortando yo 2 hojas al mismo tiempo entonces voy a cortar una más para que no nos vaya a faltar y nos vamos a ir a darles calor ¿cómo le vamos a dar calor a estos chinos? bueno lo primero que vamos a hacer chicas es traer un palito de madera de estos palitos de bandera ¿sale? y vamos a empezar por esta pieza más grande Dios te bendiga mis gracias Maris Reyes igualmente a ti la siento muy tensa relájese ¿creen chicas? es que saben que como no me gusta esa muñeca ahí está le damos calor a esta parte chicas y pongan atención aquí en el palito vamos a montar aquí esto y le vamos a dar vuelta así enrollándola en el propio palito así ¿sale? vamos a ver si se hizo bien o lo volvemos a repetir porque siento que le faltó calor pero vamos a ver ¿sale? si se hizo bien miren esto lo vamos a reservar y lo mismo vamos a hacer con cada uno pero con estos paquetitos de tres pelitos ay 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 me sacó el internet y voy oyendo que hace Moana que rápido quiero que es la que tanto quiero ok perfecto miren la montamos y damos vuelta para que se siga enrollando en el palito así pero aquí solamente gajitos de tres pelitos miren así que nos vamos a ir uno por uno haciendo cada uno de estos paquetitos pero le está quedando todo hermoso muchas gracias chicas muchas gracias ahí está vamos a enrollar el segundo paquetito de cabellos ahí está hola maestra hola Norma ¿cómo estás? eres muy dulce muchas gracias creaciones buenas noches mis gracias gluten gel venus gluten gel gluten gel venus otro poco miren calor y enrollamos que quede bien enrolladito en su palito uno más nos faltan tres chicas nos faltan tres y ahorita continuamos tranquila claro que sí chicas ya le dimos calor lo montamos aquí y lo enrollamos chicas no suelten el principio para que se pueda enrollar muy bien otra más calorcito y enrolladito ¿vale? nos falta solo uno chicas para tener nuestro cabellito completo listo enrollamos y vamos a cerrar un ratito esa plancha para que no nos dé tanto calor me voy a regresar a la imagen de Moana ¿qué hará? una imagen una pluma de Moana chiquita una pluma de Moana ¿sale? bueno vamos a traerla y lo que vamos a hacer es hacer primeramente sus pestañas vamos a tomar pinturita negra vamos a tomar un pincel liner y vamos a tomar pintura negra vamos a ver si esto me sale vamos a rodear por aquí encima y vamos a sacar de aquí su primera pestaña su segunda no miren este 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 pincel no está bueno ya vamos a ver con este ahora sí miren de en medio hacia afuera y solamente unos cuantas pestañitas y lo mismo en este ojo chicas miren empezamos por aquí y de aquí sacamos nuestra primera nuestra segunda tercera pestaña cuarta miren este ojo quedó mejor cuarta y quinta y de acá chicas vamos a hacer simplemente una rayita espérenme espérenme porque no me quedó bien marcado ay no conmigo ay no conmigo y no es que esté tensa chicas es que el pulso a veces nos traiciona con todos los mil consejos que yo les pueda dar el pulso a veces nos traiciona entonces no está fácil chicas y menos ante la mirada de tantas ¿verdad? nada que no tenga solución hello no cenen porque yo vine a comer bien tarde o sea que cenen ahí está chicas vamos a tomar nuestro pincelito y vamos a hacer la rayita de abajo ahí está miren ahora la del otro lado ¿vale? y moana chicas tiene una particularidad lleva una ceja gruesa ¿eh? váyanse a ver la imagen de moana no de una focucha moana de moana chicas y lleva una ceja gruesa del principio gruesa y al final delgadita algo así entonces así es como la vamos a hacer por lo tanto hay que darle su tiempo de secado para que a la hora de poner los chinos no nos llevemos tan bien las pestañas las cejas porque están muy frescas ahí están miren ahora le vamos a hacer a ellas a ella perdón una sonrisa simple y sencillamente le vamos a hacer una sonrisa así miren ¿sale? y bueno ahora también en lo que se va secando lo negrito de las pestañas y las cejas vamos a pintar de negrito adentro de su ojo chicas no las estoy leyendo eh a ver vámonos un poquito dice por aquí bendiciones y besos desde la Argentina gracias Susan dice me encanta gracias y bueno ya saben que sus ojitos para mí hacia arriba es lo ideal para mí miren un ojito y ahora el otro por acá ahí está ella tiene ojo grande chicas ya están sus ojitos chicas aquí la vamos a dejar tantito y vamos a empezar con el cabellito no sé si tocarla o mejor vamos a empezar con el cuerpo para no echarla a perder mis que horas allá aquí en República Dominicana 11 y media aquí son 10 y media chiquita vamos a traer y hoy chicas vamos a hacer un cuerpecito diferente para Moana no vamos a hacer el clásico cuerpo redondo porque porque ella es una chica torneadona no torneadita con cinturita con este bueno vamos a ver miren esto va a ser el cuerpo de Moana y esta chiquita es una esferita del número 1 cortada a la mitad esta esferita es la que vamos a usar para el cuerpo y hagan de cuenta que estaremos haciendo un cuerpo para cucucha normal pero en realidad no será así miren ahí está voy a cortar un poquitito por aquí voy a cerrar este cuerpecito tal cual como cerramos los grandes una pestañita para acá y la otra para acá pero llevándola a pegar con pegamento instantáneo ¿sale? ahí vamos a quedarnos un tantalcito y le vamos a hacer su cuello ¿sale? su cuello y le vamos a hacer cintura y también le vamos a hacer unas boobies ¿cómo sigue de sus ojos? chiquita lo único que te puedo decir es que veo mejor que ayer ¿sale? ayer de plano me deslumbraba la propia computadora aunque le bajé el brillo me costó trabajo aunque menos que al principio pero y ahorita sí alcanzo sobre todo enfoco bien no me cuesta trabajo enfocar ¿sale? miren ahí está su cuello y vamos a meter pegamento para que este cuello ya no se mueva ¿listo? cuellito por acá cuellito por acá y bueno ahí está ¿qué voy a hacer ahora? bueno voy a cortar la parte que le sobra a esta bolita porque quiero que esta parte se quede plana así ¿ok? y ahora voy a tomar una tira más como de un centímetro y esta tira chicas la voy a ubicar justo aquí justo donde termina esta bolita miren aquí y poco a poco ir estirando sin romper y llevando hacia atrás envolviendo este cuerpo para lograr hacerle una pequeña cintura ¿sale? miren así ¿ok? ahora vamos a meter pegamento por aquí y voy a hacer esto ahí nos vamos a mantener hasta que esta hasta que esta tira quede bien pegada y ya que quedó bien pegada cortamos el exceso y quedó así ahora chicas vamos a crear una esferita del número cero aquí tenemos ah no tenemos teníamos pensé que era una bola entera y miren solo es la mitad voy a crear una bolita del número un del número cero perdón y yo insisto del número cero ok voy a tomar esta bolita chicas y la voy a aplastar de manera que quiero que esta bolita se alargue se quede no redonda se quede ovalada vamos a hacer así aquí en la mesa como un tatito y miren ya alargó un poquito mi esfera y lo que voy a hacer es solamente cortar las dos puntitas porque esas son sus bubis al haber alargado la esfera chicas esta punta pues adelgaza ahí ya no queda tan grande como si cortáramos miren donde esta mi esfera ya la perdí no donde la dejé acá esta miren si no lo hubiéramos alargado nos queda de este tamaño pero como la alargamos miren ya vieron se hace mas chiquita viste que color el surfomi que esta usando es color camber chicas aquí en la parte de arriba chicas aquí a la mitad pongan este silicón y van a poner estas dos bubitas chiquitas que hicimos listo así así estas dos bubis y las vamos a dejar secar ahí hasta que el unicel endurezca y vamonos por acá a traer miren ya seco los ojos y vamos a empezar por aquí chicas por un lado vamos a empezar pegando por aquí al lado estos grupos de tres miren primero aquí de donde está la ceja hacia abajo porque su cabello de ella es largo sale lo mismo voy a hacer del otro lado voy a voltear mi moana y lo voy a hacer del otro lado también un juego de tres pelitos de donde está la ceja hacia abajo chicas miren a esto me refiero y porque me refiero de donde está la ceja aquí está y ahí está la ceja a esa altura péguenlo pero hasta la orilla ahora voy a tomar este corte más grande que hicimos lo desenvolvemos sale ya vimos que nada más nos quedó ligeramente chinito y lo vamos a ubicar en esta parte de atrás sale mis que colores el foamy es color camel y vamos a ubicar miren este pedacito de aquí a acá que cruce la cabecita por atrás ok ya que quedó ahí vamos a ubicarlo perfecto de esta manera y vamos a meter pegamento por abajo para que el resto de la cabellera quede pegadita a la nuca sale ahí vamos miren así va ahora vamos a empezar a tomar estos que también son así grupos de tres y los vamos a ir pegando chicas pero así hacia atrás miren fíjense bien voy a poner pegamento aquí pero nada más lo suficiente para pegar tres tiras miren así de cabello así sale y así nos vamos a ir por toda esta parte de la frente poniendo pegamento y poniendo de a tres en tres tiras porque no hice un solo corte y lo hice de tres en tres porque si no no queda igual de chinito ya lo vieron con el cabello de atrás miren como se llama la señora de las lámparas con foamy es la señorita la maestra Viri Rodríguez del grupo de manitas compartidas lo que ustedes tienen que hacer es ir al grupo de manitas compartidas miren y mandarle un inbox ahí está chicas ahora fíjense como va de atrás vamos a poner pegamento aquí hacia atrás y vamos a bajar el primer mechón de cabellitos hacia atrás lo vamos a mandar hacia atrás sale porque ella tiene sus chinitos pero los tiene hacia atrás otro tanto y vamos a bajar los siguientes tres que de acá enfrente nos queda así planito porque ella no lleva un copete no lleva chinos adelante no lleva nada y quien guste puede ir a ver una imagen a google no de una gucucha sino de Moana original sale miren ahí va y por último este de acá vamos a pasarlos para atrás así así va ok y ahora que nos queda acomodar por acá atrás ponemos pegamento y acomodamos todos estos chinitos que mandamos hacia atrás ahí los vamos a ubicar para que se peguen bien a la melenita de atrás yo chicas siento que aquí le va a faltar dos cortecitos entonces voy a traer estos pedacitos que me sobraron y voy a hacer otros dos juegos de cabellito vamos a hacer hicimos dos cuatro cinco seis y vamos a hacer otros dos dos así de tres cabellitos chicas porque se los quiero poner un poquito más adelante miren aquí tenemos tres y aquí tenemos otros tres los vamos a hacer lo mismo chicas vamos a llevar al calor vamos a agarrar nuestro palito buenas noches me encanta todo lo que hace muchas gracias no leo quién es pero muchas gracias ahí está y vamos a enrollar vamos a enrollar también en este palito vale ahí está bajamos y vamos a hacer el otro chinito calmen magos buenas noches no sabe qué foto tiene de perfil no chiquitas alguien que esté en ese grupo de manitas compartidas podrá compartir aquí el enlace de ese grupo chicas si me ayudan con eso ahí está y bueno chicas como para mí siento que le faltó cabellito enfrente yo creo que si le pongo estos cabellitos a los lados ya queda bastante bien a ver vamos a poner pegamento por aquí y voy a ubicar este conjunto de cabellitos sale esto es nada más para que tenga más cabello aquí al lado ahí me espero y lo mismo vamos a hacer del otro lado ponemos pegamento aquí al lado y ponemos esta tira de chinitos listo y bueno ya la tenemos así chicas y ustedes corten hasta donde consideren que está bien su cabello de moana yo no lo voy a dejar tan largo porque es una pluma así lo voy a dejar voy a traer el cuerpo chicas y voy a cortar otro cuerpo igualito al que hice para ponerle al cuerpo cuando lo formé voy a cortar otro igual para darle para cubrir ese cuerpo ahí está lo voy a llevar al calor cierro un poquito por aquí hermoso trabajo gracias chicas y voy a poner chicas pegamento aquí en el cuellito y aquí en la cintura voy a traer mi pieza calientita y la voy a ubicar acá primero en el cuello y después rodeo hacia atrás hacia atrás y nos queda este minicuerpo chicas este minicuerpo para que moana nos quede todavía mejor ahí está lo cierro por atrás y este es el justo momento chicas en donde debo tomar mi pistola y hacer un orificio por aquí y al mismo tiempo que lo hice chicas dejarle caer pegamento ahí está y aquí voy a meter mi lápiz miren de la goma traten de que este cuerpo se vea alineado con el con el con el lápiz sale que no se vea ni para adelante ni para atrás ella tiene bastante cabello así es chicas miren ahí va se va a ver bastante bien vean sale bueno ya que está así chicas lo que vamos a hacer primero es su este falda me voy a regresar a la imagen no estoy leyendo y ella lleva una falda color beige chicas o color hueso vamos a ver acá si tenemos un tono que se le iguale un poquito acá está miren este este tono es beige entonces yo creo que este nos va a servir perfectamente bien sale acá hay otro pedazo por si nos falta y bueno yo lo que voy a hacer chicas es medir su contorno pero yo voy a hacer un corte para mi falda pero lo voy a hacer así chicas así de lado como si fuera un cuerpo para que para que le rodee perfectamente sale entonces bueno vamos a poner esto así fíjense que veo que la parte de la falda de abajo es más oscura y es con pelitos y la de arriba va así pero bueno como es una pluma chicas la vamos a hacer más sencilla a ver un poquito más corta porque nuestra pluma realmente es chiquita y lo que voy a hacer chicas es cortar al final en triángulos miren espero que les guste chicas porque acuérdense que el hecho de que de que tengamos que hacer una moana no quiere decir que nos va a quedar idéntica porque lleva demasiados detalles y en una pluma ni nos van a pagar esos detalles y es muy chiquita sale miren vamos a poner por ahí esta faldita de esta manera sale pero antes de ponerla chicas ya que tengo yo mi corte fíjense lo que voy a hacer voy a tomar esta que es un plumón negro y voy a tratar de hacer por aquí espérenme porque esta no pinta muy bien donde está otro voy a tratar de hacer por aquí ya la volteé puntitos estos puntitos chicas simulan las perforaciones que tiene su falda miren abajo porque imagínense si hacemos perforaciones de este tamaño entonces simula las perforaciones no estoy leyendo chicas aclaro no estoy leyendo ahí está y con esto voy a rodear mi cuerpecito pero antes voy a tomar una plumita café de hecho debo de tener pluma café a ver si no está ya esto es para hacerle solamente un poco como las grecas que lleva sale entonces vamos a hacer por acá unas onditas ahorita yo les enseño el dibujo chicas para las que no alcancen a ver solamente en esta parte de abajo porque en la parte de arriba va a llevar otra capita de falda entonces no se esmeren en pintarla toda miren es unas onditas así listos vamos a tomar nuestra nuestra muñequita y vamos a empezar a poner pegamento aquí miren en su cadera no en su cintura es más abajo llega así como a la caderita y vamos a rodear muy lindo mis gracias hola como está que hará hoy ya hicimos a una lul y ahorita estamos haciendo a moana ahí está y yo cierro por aquí hasta ahí vamos así ahora voy a tomar otro corte parecido pero en chiquito chicas así y esta va a ser la otra capa de la falda miren también le vamos a hacer estos cortes en triángulo también igualito y miren esta va a ser la segunda capita que lleva vale ahí está ya vimos que no es necesario todo y aquí lo que vamos a hacer chicas es hacer también los puntitos pero solo poquitos porque vamos a hacer unas florecitas miren solamente tres puntitos o cuatro a cada uno de estos triangulitos sale y lo voy a llevar allá a la cintura de nuevo vamos a poner pegamento y vamos a poner esta segunda capita vamos a rodear por acá vale y llegamos de nuevo por aquí y antes de continuar vamos a tener chicas un color café en nuestro en nuestras pinturas chicas un color café claro vamos a ver si tenemos el café más clarito que encontremos solo déjenme encontrarlo miren yo tengo este que es un terracota y debería en teoría debería de tener otro pero en teoría yo todo pierdo así que en teoría pues no hay si miren este es como color carne vamos a ver yo creo que este está bien miren y vamos a pintarle unas flores chicas lo vamos a hacer de esta manera vamos a tomar nuestra colita de nuestro palito y vamos a dibujar así así chicas solamente vamos a hacer cuatro circulitos para formar esas flores de cuatro a cinco circulitos de todas maneras ella también lleva otra es más no no los vamos a hacer ahí disculpen ustedes pero esto lo va a tapar una este una cintilla que lleva entonces no tiene ningún caso chicas se las vamos a dibujar pero más abajo pero primero vamos a sacar esa cintilla de la que le sale color naranja color naranja así vamos a estirarla un poquito para que se adelgace la llevamos a calor y hacemos estos chicas para que se adelgace y no nos quede esa mona tan gordo de la cintura ok bueno vamos a llevar este piquito que acabo de hacer a un lado por aquí coloco pegamento y fijo por ahí esa parte ahora justo por donde habíamos dibujado las florecitas vamos a pasar esta parte sale y vamos aquí a llegar de nuevo a este lugar y a bajar de nuevo y hacer un piquito más sale para que esta faldita se vea terminada así solo peguen bien sale se supone que va con un nudo chicas pero hacerle el nudo va a quedar bastante grueso esto entonces les digo que es una plumita y no podemos hacer lo mismo que en otros casos vamos ahora chicas a hacerle lo que será la parte de arriba de su ropa y ella lleva simplemente un corset liso un corset así miren así ahorita lo vamos a adelgazar también sale de hecho está muy grueso y este corset chicas en la parte de abajo es café entonces yo ahora no tanto café miren voy a tomar este un café y voy a dibujar una línea precisamente café pero gruesa y vamos a hacer por aquí chicas unas grequitas así también como si fueran triángulos el chiste es que esta parte del corset no se vea lisa completamente ni naranja completamente ok listo y acá vamos a dibujar unos puntitos nada más para que tenga dibujo este corset ¿sale? lo voy a llevar al calor para acá y después lo voy a pasar para acá así que de una vez voy a tapar sus boobies con pegamento voy a traer esta pieza y aquí la estiro chicas la estiro y la paso para atrás así obviamente las grecas que dibujé se hicieron más grandes porque lo estoy estirando y cerramos por aquí atrás sale y vale y bueno como esto no va completamente a detalle chicas yo lo que voy a hacer por acá es traer mis perlitas que ni siquiera las tengo aquí mis perlitas para ponerle aquí aquí en su corset una línea una tira de perlitas acá están listo miren acá tengo estas perlitas y yo voy a usar las más chiquitas que encontré ¿sale? si no las tienes ni sufras no va a pasar nada vamos a poner silicón chicas desde esta parte de atrás y aquí en medio del corset vamos a ir poniendo silicón y vamos a ir pasando este collarcito miren ¿sale? traten de encontrar para este tipo de plumas la perlita más delgadita que encuentren en sus lugares donde compren así ¿ok? no estoy leyendo corazones y bueno vamos ahora a hacer sus brazos morenitos morenitos como ella y también sus manos morenitas me regreso un poquito a ver a quien alcanzo a leer y a las que no gracias por estar aquí chicas somos 327 muchas gracias Aide García buenas noches bienvenida aquí está chicas para sus brazos y vamos a enrollar enrollamos y cerramos ¿sale? ahí está un bracito bien cerradito y ahora el otro ya tengo un tiradero aquí ¿verdad? me clavo me clavo con mi tiradero esa moana se ve hermosa muchas gracias chiquitas que bueno que les gusta que bueno que les gusta porque me dan la confianza para seguir porque si no también cuando no les guste no por darme el lado ni ni tirarme de a loca chicas ustedes diganme no me gusta y cambiamos el proyecto porque el chiste es que todas estemos bien contentas con lo que estamos haciendo cortes diagonales justo donde están las uniones de sus brazos le vamos a poner pegamento a cada unión a cada corte perdón y lo vamos a llevar hacia el cuerpo uno de cada lado ¿listo? ahí está hasta este punto chicas es donde vamos a empezar a pegar esa cabecita déjenme poner más pegamento y vamos a traer la cabecita de Moana y la vamos a pegar ahí me espero unos segundos chicas ahí vamos ahora lo que voy a hacer chicas es cortar sus dos manitas sus dos manitas chiquitas Alma Ruth hola ¿cómo estás? ahí está dos manitas se las vamos a pegar al final de sus bracitos con los pulgares ya lo saben hacia arriba también de este lado dale tú puedes así es cuando no trabaja mis se hace un tiradero díganmelo a mí chicas don Pedro se siente que barre todo el día y no no es que se sienta es que así es miren vamos a poner un toquecito de cola loca en la cintura y vamos a doblar nuestro bracito y ahí lo vamos a poner miren el primer bracito sale y aquí rápidamente chicas vamos a tomar un palito de estos de banderilla y vamos a tomar un poquito de foamy color carne un poquito de foamy color carne pero este foamy chicas lo vamos a transformar miren vamos a hacer la hojita que lleva moana aquí agarrada sale vamos a traer un poquito de de una toallita húmeda y vamos a cargarla con tantito color café ahí está miren y vamos a difuminar tanto de alrededor miren vamos a ponerle más como de adentro para que cambie un poquito de color y también voy a traer mi pincel café y le vamos a hacer una rayita aquí y vamos a dibujar unas rayitas más hacia arriba como si esto fuera una hoja grande sale listo voy a difuminar un poquito más a la orilla chicas un poquito más ahí está para que se note la orilla más oscura voy a tomar aquí mi hojita y le vamos a poner por acá atrás silicón a toda la hoja chicas y ahí vamos a ubicar un palito de estos de banderilla delgadito pero lo quiero corto miren ahí está y se lo vamos a poner en esta mano a moana aquí sale ahí vamos a esperar a que endurezca ese silicón para que esta hojita ya no se mueva vamos a traer nuestra pintura blanca ahí está este palito que queda por aquí y le vamos a hacer sus dos puntitos blancos uno por aquí y el otro por aquí y bueno nos faltó hacer lo de las flores chicas pero yo creo que ya no es necesario porque ya la falda tiene sus puntos tiene su cinturilla y yo creo que no es tan necesario y bueno no sé si es la mejor moana ni sé si es lo que esperaban pero yo espero que les guste chicas yo también tengo un cochinero ahí van chicas moana y lul sale hasta ahorita ahí son diez cincuenta chicas voy a hacer de volada a quien les dije que era linterna a ver de volón ping pong bueno vamos a tomar homie color carne de un lado que ves la carita con mi color carne del otro lado el homie va a ser color café donde está mi color café acá está aguanteme bien acá tengo color café entonces vamos a hacer en color café la parte de atrás bolita del número cuatro tres circunferencia catorce punto uno alfilercito por aquí me falta una flor en el cabello moana no lleva chicas la que lleva es lilo a ver déjenme ver porque si encuentro una con flor ahorita se la ponemos pues yo las que estoy viendo aquí no la llevan la lleva de bebé pero de grande no de hecho hay algunas donde tiene una tiara de hojitas pero de ahí en fuera chicas en las otras trae el pelo suelto y no lleva flor díganme ustedes si creen que estoy equivocada porque no lleva una flor al contrario ¿saben que le falta? un collarcito eso si lleva pero no en todas tampoco pero no lleva una flor chicas vayan todas a buscar a moana y no se confundan porque no es lo mismo moana que el hilo moana de bebé si lleva una flor rosita en la cabeza pero de grande no la lleva gracias chiquita vamos a forrar de color también enfrente esto vamos a tratar de hacer lo rápido es que está fácil vamos a poner silicón fome caliente estirado cubrimos nuestra esfera sobamos que baje gracias chicas cortamos el exceso ahí está y ahora forramos la parte de atrás de color café color café al calor silicón listo no lleva pero el collar si lo lleva azul ok ahorita arreglamos eso ahí está sale vamos a bajar nuestro foamy y vamos a ver hasta dónde se quedó pegado para cortar por ahí ahí está chicas sale vamos a poner su tira correctora y empezamos con su cabello aquí ponemos una tirita esta tirita tiene un centímetro de ancho nada más estiramos y vamos cubriendo todas las imperfecciones de nuestro termoformado por todo alrededor chicas ahí está bien cubiertas hasta llegar de nuevo a donde empezamos lleva corona de flores mis llegando tarde bienvenida ahí está chicas vamos a dibujar rápido sus ojos es más no es cierto lleva antifaz vamos entonces a hacer sus patillas que son chiquitas y sus dos orejitas después hacemos su fleco y después nos vamos con su antifaz esta vez nos vamos a dibujar orejitas lleva corona de flores ok chicas ahorita le damos un terminadito más vamos a cortar dos orejitas para nuestro linterna verde que en la película es muy guapo acabo de ver imágenes que guapetón que guapetón es ahí está vamos a ubicar chicas las dos orejitas a los extremos tratando de que queden alineadas una con otra vale ahí está una ahí está la otra vamos a ver si quedaron y vamos a poner sus patillas chicas sale vale listo calisto por acá una patilla otra patilla ahí está y vamos a hacer su cabello y simplemente lleva un cabellito de lado no es nada nada que no podamos hacer para eso vamos a cortar este rectángulo y lo vamos a cortar en tiras sin llegar hasta el final para que todas estas tiras queden incorporadas en este mismo triángulo hola profe llegando hola encantos bienvenida vamos a poner pegamento aquí en la frente otra vez esto ya no tiene pegamento y vamos a poner ahí esta parte de cabello sale vamos a quedarnos ahí que se pegue tantito en lo que lleno mi brazo creo creo que nunca le eché verdad cuando dije que le iba a echar en cual va pues ya voy en linterna verde y miren vamos a poner aquí atrás una línea de pegamento y vamos a hacer su cabello hacia atrás pero al mismo tiempo lo vamos a hacer a un lado así así para que nos quede así de guapetón peinado así ok miren como siempre el cabello opositor que no podía faltar en la clase y este que no alcanzo a pegar ahí listo vamos a ver y ya cortamos estos excesos de lo que no alcanzo a pegar miren y por enfrente nuestro nuestra linterna verde se ve en este momento así ahora lina ospina hola vamos a hacer chicas su antifaz y me voy a tirar una hoja para que salga el mismo color todo y lo vamos a hacer con este verde miren sale y él lleva un antifaz y bastante sencillo chicas entonces déjenme dibujarlo donde está mi lápiz acá está y déjenme ver bien su antifaz así ok pues él lleva un antifaz bastante sencillo y vamos a hacer esto ahí está vamos a ver qué tal le quedó y miren le quedó que ni mandado a hacer sale déjenme chicas porque no quiero hacer tramposa pero creo que me quedó bastante bien y si no el siguiente de los moldes ya no me va a quedar igual entonces lo marco de una vez y aunque no lo voy a recortar lo voy a guardar para cuando haga sus moldes entonces voy a poner pegamento chicas en esta parte de los ojos miren en toda en toda esta parte y aquí voy a pegar precisamente mi antifaz ok y bueno él lleva en sus ositos simplemente dos cortes y creo que quedaron muy bien a ver ponemos pegamento y un ojito bien centradito chicas miren y de este otro lado su antifaz un ojito y también que quede bien centradito ahí está sale vamos a ponerle sus chapitas como debe de ser dónde quedó dónde quedó a ver alguien va el jugo por ahí acá está vamos a ponerle chapitas porque es huerejo y vamos a tomar nuestra plumita negra dónde estás y ya saben la sonrisa de mis superhéroes ustedes ya la conocen es esta sale eso es lo que llevamos de nuestro superhéroe vámonos ahora con mis que pero me retiro voy a dormir me harán un examen mañana descansa suda lista para mañana ahí está ahora vamos a tomar color negro chicas para hacer el cuerpo el cuerpo va a ser del mismo tamaño que los que hemos estado realizando pero va a ser en color negro y va a llevar un cuello también en color negro o sea voy a ver si negro o color carne pero bueno aquí está mi molde voy a tomar como ya les había dicho este lápiz verde que encontré y vamos a ubicarlo en nuestro cuerpecito felicitaciones muchas gracias susan un luchador como el santo si pero lo vamos a hacer yo creo entonces como para proyectos para el día del padre no un luchador bien dicen como quedó la niña ya terminó la niña es que me salí pues si la niña Lul quedó así la niña Moana bueno la señorita Moana quedó así y estamos con con linterna verde lleva un cuello chiquillas donde estás donde estás linterna verde donde estás lleva un cuello color carne entonces ya se le vaya a poner negro que tal y no es un cuello color carne y lo mismo que hacemos con todos nuestros lápices vamos a tener una tira vamos a enrollarla y vamos a irse la probando a que entre en este orificio ok ahí le sobra le desenrollo un poquito y corto pego muy bien chicas para que me retiro ok bueno yo siento desde el lanzarrote termino viéndola muy bonitas gracias que me des el cuerpo chicas si les doy la medida del cuerpo pues no sé quién me va a comprar mis moldes a ver es de cuatro y medio pues ya se los di verdad ahí está ponemos pegamento ahí está y qué vamos a hacer ahora bueno vamos a tomar color verde un pedacito también en color verde porque él chicas lleva su cintura y su calzoncito color verde vamos a hacer este corte y se lo vamos a poner precisamente aquí en miedo en miedo en medio asegurándome que la unión quede hacia atrás así así es como voy a colocar esta primera pieza y ponemos pegamento y fijamos muy bien ahí derechita y pues la cerramos por aquí atrás hasta mañana nos vamos a descansar descansa manicure igualmente igualmente chiquitilla ahí está ok no quiere pegar bien pero nos esperamos tantito más a que pegue ahora vamos a hacer la parte del pecho chicas vamos a hacer la parte del pecho y él lleva un pecho simple y sencillamente a ver vámonos por acá cortamos un cuadrito déjenme regresar a la imagen Dios santo ok chicas bueno pues él lleva una imagen una imagen una un pechito simplemente así miren estamos girando aquí yo creo que estoy haciendo una este un muñeco grande y no lo es así chicas es simple y sencillamente así vamos a pegarlo por acá ahí está bien así y vamos a hacer sus brazos chicas sus brazos la mitad de los brazos son negros pero bueno no la mitad el brazo es negro pero lleva guantes blancos y ustedes ya saben que hacemos en este caso vamos a hacer el brazo completo negro y vamos a adelgazar un poquito de blanco para poner la parte de sus guantes y sus manos en blanco ¿sale? entonces vamos a cerrar esto que será la parte de ahí está de los brazos aquí me quedan unos segundos no estoy leyendo chicas estoy viendo la imagen y cerramos el otro ahí está entonces hasta ahí vamos así vamos ahora a tomar un pedazo de foamy blanco y vamos a adelgazarlo chicas para hacer un guante no muy grueso vamos a poner el calor cerramos por 5 4 3 2 1 0 chicas y con mucho cuidado estiramos esta parte sin lograr romper ¿sale? ahí está ahora vamos a cerrar dos partes para los guantes chicas ahí está miren vamos a poner por aquí al final del brazo pegamento y vamos a llevar este foamy delgadito chicas este foamy así de delgadito y con eso vamos a rodear este brazo ahí está miren por acá donde quedó la unión vamos a cortar para llevarlo al brazo al cuerpo miren y que nos haya quedado así yo creo que aquí incluso está largo porque este cuerpo es muy chiquito miren así ahí está perfecto entonces vamos a hacer lo mismo que le cortamos al final vamos a pegarle la parte blanca yo les voy a dejar las medidas por detrás ahí está vamos a esperar que pegue también muy bien y una vez pegado cortamos cortamos también de aquí que queden a la misma altura chicas ahí está y también vamos a hacer su corte aquí en donde está la unión un poquito más y lo llevamos al cuerpo justo donde está la diagonal ahí está no estoy leyendo la vamos a llevar al cuerpo de esta manera ahora el del otro lado así ¿qué me falta chicas? me falta también por atrás hacerle el corte que tiene aquí adelante pero atrás también por atrás se lo vamos a hacer vamos a poner pegamento aquí atrás suficiente para ubicar esta parte del cuerpo ahí está y entonces estas puntitas llévalas a que lo den aquí al bracito no las leo chiquillas no las leo vamos a poner de una vez pegamento para pegar la carita de nuestro amigo ahí está me voy a quedar pegada por aquí un momentito en lo que le cambio acá su ojo del E menor perdón Moana no entendí lo del ojo vamos a traer este escudo yo por acá tengo algunas impresiones espero encontrar entre esas impresiones un escudo para él y si no de todas maneras yo les dejo el escudo pero si lo tenemos que encontrar solo como ya saben como el chavo déjame paciencia a ver entre tanta impresión chicas me pierdo pero seguramente por aquí la vamos a encontrar si no pues le ponemos el de Pau Patro no es cierto no si no lo bueno con él chicas es que él lleva un escudo bastante fácil de realizar pero bueno vamos a tratar de buscarlo y si lo encontramos pues se lo ponemos impreso si no se lo dibujamos y yo se los dejé impreso miren ahí hay uno y solito está solito nada más que lo ve un poquito grande pero si no aunque sea ese le pone miren les voy a enseñar una foto que encontré aquí de cuando Don Pedro y yo fuimos papás por primera vez estamos bien tontos miren este es Don Pedro esta es mi hija Olinka esta soy yo toda demacrada como siempre y sin pintura y la de atrás es mi hermana miren esta soy yo vean eso y vean a Don Pedro todo peludo y a la Oli chiquita eh que raro bueno pues ya salió aquí el escudo chicas y a lo mejor se le va a ver muy grande no a lo mejor se le va a ver muy grande pero pues que es peor sin escudo si no si vemos que se le ve extremadamente grande lo hacemos a mano pues se lo vamos a pegar a ver que sale y por último vamos a cortar las dos manitas blancas que para empezar yo creo que voy a traer un cartoncito o una hoja porque esto de aquí este foamy es muy delgadito y muy flexible y si no no van a salir mis manos y ya salieron una y dos y llevamos estas manitas voy a sacar este lapichita porque miren tampoco pegó bien le ponemos mucho mucho silicón y lo volvemos a meter y bueno silicón aquí silicón acá manita con pulgar arriba aquí manita con pulgar arriba acá y tenemos terminado a nuestro linternable que chavos si chicas vivo con don pedro desde que tengo 14 años chicas a ver vamos con ella y con ella vamos a hacerle la flor porque porque no estoy de acuerdo en que lleve una flor más grande bueno una corona porque no en todas la lleva pero si le vamos a poner su flor vamos a ver si me sale y si no no vamos a tirar otro pedacito de la flor la voy a marcar porque ella lleva como una flor hawaiana no ahora se ven muy bonitos los trabajos de hoy muchas gracias chicas muchas gracias a esta flor antes de llevarla al calor le vamos a dar una difuminadita chicas donde quedó nuestra toadita quien sabe verdad bueno vamos a darle color aquí está vamos a tomar pintura pastel rosa aquí está y vamos a pasar por alrededor de esta de esta florecita sale nada más para darle color a la orillita y vamos a tomar un poquito de pintura blanca y vamos a tomar también nuestra toallita y le vamos a pasar por aquí en medio no, ni se pinta ah no se pintó y bueno yo siempre se las hago en color negrito en color blanco pero no se ven le vamos a poner en color negrito por aquí estos pistilos es como una arañita lo voy a llevar al calor aunque ya desconecté la plancha la voy a poner un poquito así boca abajo para ver si se alcanza a levantar y se la ponemos por acá sale miren ya está levantando vamos a poner pegamento aquí listo y vamos a tener nuestra florecita y ahí se la vamos a dejar miren entonces pues el día de hoy chicas este fue nuestro trabajo plumas día del niño parte 5 moana lol y linterna verde sale corazón pequeño un abrazo igualmente chiquilla igualmente ahí están están muy separados entonces de todas maneras ahorita chicas no me voy a parar de aquí voy a tratar de hacerle los ojitos más grandes a ella y si veo que me quedan bien se los dejo marcados más grandes en la en los moldes sale porque a mi cuando algo no me convence pues así como tal no me convence chicas entonces con eso las dejo a ver por acá nos vemos el día de mañana chicas en nuestra próxima clase sale para plumas día del niño número 7 y espero que la clase de hoy les haya gustado sale aquí con un poquito de problemas y de retrasos pero son 11 21 no no terminamos tan tarde sale hermosos gracias Tania Chávez Marta Peñalosa Peñalosa dice muy bonitos Norma Suárez muchas gracias muy bonitos gracias pero a mi cuando va a empezar solía se me subió cuando donde está los proyectos para el día de la madre solamente terminamos las otras dos juegos de plumas y empezamos chicas sale entonces a más tardar el sábado viernes tenemos que estar empezando con el 10 de mayo sale muchas gracias mis por todo no muchas gracias a ustedes por estar aquí chicas ahí les mando la foto de cómo quedó la luz con los ojos un poquito más grandes sale nos vemos mañanita primeramente Dios hoy fue un mejor día hoy alcancé a leer mejor y eso para mí es una liciente grande grande muchas gracias por estar aquí nos vemos el día de mañana